La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Toma nota de las actividades que puedes realizar. La Facultad de Ciencias Médicas invita a la conferencia Terapia Celular, Esperanzas y Realidades, dictada por el profesor Jonathan Glass, director de la clínica Emory-Als de Estados Unidos. Esta conferencia es organizada por la Facultad de Ciencias Médicas y la Asociación ELA Argentina. Está dirigida a profesionales de la salud, familiares de pacientes con ELA y público en general. Se realizará hoy martes 12 a las 14 horas en el laboratorio de la facultad, ubicado en Avenida Belgrano Norte 660, altura Hospital Independencia. PEAM ofrece el curso Cómo Mejorar la Memoria y Favorecer la Estimulación Cognitiva, destinado a personas jóvenes, mayores, docentes, estudiantes avanzados y público en general. Inicia hoy a las 17 horas. Por mayor información, de lunes a viernes de 8 a 13 en Secretaría del PEAM UNCE, Avenida Belgrano Sud 1912 o al teléfono 450 9534. La Editorial de la UNCE invita a la capacitación sobre comercialización de libros digitales. Se realizarán los días 14 y 15 de septiembre en el Salón Azul de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, destinado a estudiantes y a profesionales. La Facultad de Ciencias Forestales llevará a cabo una mesa panel sobre el uso de la madera para la producción de energía eléctrica. El 13 de septiembre a las 9 de la mañana en el SUM de la Facultad de Ciencias Forestales en la Sede Sanjón. Agenda 11. Suma educación para vos.